Música Muy bien, hemos querido entonces iniciar esta ceremonia de lanzamiento público del observatorio. Bienvenidos y bienvenidas. Pensamos en ese sentido que era importante tener un mecanismo estratégico a través del cual pudimos plasmar ese viaje. Esa idea fue la de proponer crear un observatorio. Yo felicito esta actividad y esta iniciativa que sé que tiene poco tiempo, pero esa es la segunda actividad que me han invitado. He venido con gusto para apoyarlos. El axiomotorio lo estamos entendiendo nosotros como una herramienta para proclarecer el movimiento de la economía social, solidaria, popular aquí en esta reunión. Yo no quiero proclamarlos con mayor discurso, simplemente pretendía presentar el portal. Es para nosotros un orgullo y un orgullo de estar presente en este momento con ustedes, aun más bien la iniciativa que está avanzando y que les deseamos los mejores augurios para el portal de la economía social, solidaria y popular. Y en ese sentido, con amor y de la razón y del corazón y la pasión, entre todos les queremos decir, ¡Venga, México, Argentina! ¡Otro mundo es posible! ¡Otra economía acontece! Esto es un portal muy importante por cuanto ahí vamos a compartir con las organizaciones que hemos involucrado en este proceso, en todas las actividades, conocimiento, desarrollo, experiencias de comercio justo y sobre todo economía solidaria, social y popular. También de establecer en una relación estrecha a nivel internacional los contactos y las líneas de investigación y de trabajo aplicado en una perspectiva de trabajo integrado. Encontramos que hay un vasto sector de economías que tienen orientaciones diferentes al lucro, a la ganancia, a esta racionalidad centrada en la acumulación de capital. A ese vasto conjunto, que en términos genéricos se puede denominar como economía social solidaria y popular, quisimos darle una institucionalidad en la universidad. El agua es la vida, el agua purifica por el agua viviente. Y nos debemos cuidar. Como natural es este alimento a nosotros que nos da energía. El color de la semilla para mí representa mucho la vida, alegría, fuerza. Para mí la luz representa algo así como un foco de luz en el que cada una y diversas de otras culturas siempre ha tenido presente. En nuestras comunidades campesinas y en nuestras comunidades nativas las prácticas de economía solidaria están allí como parte de nuestra actividad diaria, como parte de nuestra actividad productiva, como parte de nuestra cosmovisión. En mi comunidad, por ejemplo, cuando hay los desastres, entre compañeras, entre campesinas, entre campesinos, entre indígenas, nos juntamos y juntamos las pocas semillas que nos quedan para poder sembrar. Esa es una economía solidaria también. La idea del observatorio como una herramienta que promueve principalmente diálogo entre actores y sectores de la economía social y solidaria. y la universidad es un esfuerzo inédito. La universidad necesita aprender esto para poder rumbar, seguir adelante con nuestras nuevas propuestas para un buen desarrollo de nuestro país. Estamos forjando una unidad para poder contribuir a recuperar lo que nuestros ancestros y ancestras nos han enseñado. a una economía solidaria, a una minga, a un AINI, en la cual no solamente verlo monetariamente de dinero, sino uno de los valores que tenemos, en la cual de compartir, de ayudarnos. Y lo hermoso que es en esta mística es de que estamos haciendo esta relación de campo y ciudad. es de trasladar nuestras energías hacia ustedes que estamos aquí. Por eso ahí en las letras leerán ustedes que dicen, ¿no? Hacia la unidad, dice de la sangre de todos los pueblos, ¿no? Con la economía solidaria, social y popular. A eso nos forjamos. ¡Que viva nuestro Perú! ¡Que viva! ¡Que viva la Universidad de México! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva la Universidad de México! 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 Gracias por ver el video.